Música Sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y quien les habla, Anadis. Con el presente podcast se hará un informe sobre los nueve yanas. ¿Saben ustedes qué son los yanas? Pues bien, aquí se hará un pequeño informe sobre los mismos. Se sabe que el Buda Sakyamuni impartió enseñanzas infinitas como medio para entrar al Dharma de los vehículos causal y resultante, de acuerdo con los temperamentos particulares, facultades espirituales y actitudes de los discípulos. No obstante, todos pueden incluirse dentro de los tres vehículos que, a su vez, pueden ser divididos también en nueve etapas sucesivas. ¿Cómo se dice en el Sutra General? Entendiéndose como Sutra, aquellas tradiciones literarias indias que se refieren a un aforismo o a una colección de aforismos en forma de manual, o más ampliamente, un manual o texto condensado. Se sabe que los Sutras son un género de textos indios antiguos y medievales que se encuentran en el hinduismo, budismo y jainismo. Se continúa. Se dice en el Sutra General lo siguiente. El vehículo último y definitivo aparece ciertamente como tres en número. Los vehículos que conducen desde el origen, el ascetismo védico y métodos transformadores poderosos. Y el Tantra de la Confesión Inmaculada dice lo siguiente. Los Samayas de los nueve yanas sucesivos. Tres yanas relacionados con los tres pitacas de características. Los tres externos del Kriya Yoga. Y los demás relacionados con Tantras de ascetismo. Y los tres yogas internos relacionados con Tantras de métodos hábiles. Así la clasificación de nueve yanas sucesivos que se encuentran en la tradición de traducción antigua yinma está compuesta de los tres yanas relacionados con el vehículo externo que conduce desde el origen del sufrimiento y los tres pitacas de características. Segundo, los tres yanas relacionados con el vehículo interno del ascetismo védico. Y las tres clases externas de Tantra. Y el tercero, los tres yanas relacionados con el vehículo secreto de métodos transformadores poderosos y las tres clases internas de Tantras. Pues bien, ¿y qué significa todo esto? Hay que entender antes que nada qué significa el término vehículo o sea, el llamado yana. Igualmente se dice en el Sutra Condensado lo siguiente Este es el supremo de los vehículos para alcanzar el palacio basto como el cielo de la felicidad y la bienaventuranza viajando en este todos los seres llegarán al Nirvana Esto se refiere especialmente al significado literal del término sánscrito yana como un vehículo o medio de transporte pues es el que nos conduce a lo largo de los caminos y los bumis trayéndonos cualidades iluminadas aún más grandes Primero Sobre los tres llanas externos que conducen desde el origen Los tres vehículos causales de características son los siguientes El vehículo de los esravacas El vehículo de los pratyekabudas y el vehículo de los bodhisattvas ¿Por qué estos tres se llaman vehículos que conducen desde el origen? Es debido a que nos conducen a lo largo del camino hacia el resultado de la llamada liberación respecto al sansara abandonando todas las acciones y clechas que son la causa del origen del sufrimiento Primero El llana de los esravacas Hablando en términos generales la palabra sánscrita esravaca tiene tanto el significado de escuchar como el de oír Así que la traducción tibetana Niento significa literalmente el que escucha o sea el que oye En forma alternativa puede entenderse que el término significa escuchar y proclamar En el sentido de que los esravacas confían en maestros y luego proclaman a los demás todas las palabras que sus maestros han pronunciado El punto de entrada inicial La visión La visión La meditación La conducta y los resultados del llana de los esravacas se explicarán a continuación Primero Punto de entrada Los esravacas están motivados por un sentimiento de renuncia El deseo de escapar de todos los reinos del sansara solo por sí mismos Con esta motivación reciben uno de los siete grupos devotos de Pratimodsa Los de un practicante masculino o femenino Monje o monja Novicio o novicia Monja o monje en periodo de prueba Monje o monja completamente ordenado y habiendo recibido estos votos practican la templanza moral manteniendo sus votos intactos reparando cualquier deficiencia que ocurra y así sucesivamente Segundo Visión Como base de su camino ellos determinan su visión concentrándose en todos los fenómenos incluidos dentro de los cinco agregados y comprendiendo que están desprovistos de cualquier identidad personal No entienden que todos los fenómenos materiales y conscientes están desprovistos de realidad verdadera y al afirmar que existe una partícula sin partes verdaderamente real en los objetos percibidos y un momento indivisible de conciencia No logran comprender la ausencia de identidad fenoménica Tercero Meditación En términos del camino ellos practican tanto meditación shamatha como vipashyana Ellos realizan el estado de shamatha abandonando los obstáculos y cultivando factores conducentes al samadhi de acuerdo con las nueve etapas de descanso de la mente y así sucesivamente y engendran la sabiduría del vipashyana meditando sobre los dieciséis aspectos de las cuatro verdades Cuarto Conducta Ellos siguen las cuatro prácticas ascéticas que evitan las dos formas extremas de estilo de vida excesos en los placeres sensuales y autocastigo excesivo Quinto Resultados Ellos alcanzan uno cualquiera de los ocho niveles de resultado correspondiente al grado hasta el cual han abandonado los clechas de los tres reinos Existen ocho niveles porque los cuatro resultados de aquel que entra a la corriente el que regresa una vez el que no regresa y el Arhat están divididos cada uno en las dos etapas conocidas como la emergente y la establecida Segundo El Llana de los Pratyekabudas Los Pratyekabudas o despiertos por sí mismos se llama así porque teniendo una sabiduría más profunda que los esravakas manifiestan su propio despertar por el poder de su propia sabiduría sin tener que confiar en otros maestros Expliquemos un poco presentando el punto de entrada inicial visión meditación conducta y resultado del Llana de los Pratyekabudas Primero Punto de entrada Al igual que con el punto de entrada al Llana de los serravakas los Pratyekabudas toman uno de los siete grupos devotos del Praty Moksha y luego los mantienen intactos Segundo Visión Cuando se trata de la base de su camino la forma en que determinan la visión es que realizan la ausencia de un yo personal completamente pero solo realizan la mitad de la ausencia de identidad fenoménica pues aunque ellos realizan que las partículas carentes de partes de los objetos percibidos no son reales incluso así creen en la existencia verdadera de los momentos indivisibles de conciencia Tercero Meditación Cuando se trata del camino y su práctica de meditación el enfoque no común de los Praty Kabudas es meditar acerca de cómo surgen los dos eslabones del origen interdependiente en su secuencia progresiva y cómo cesan en el orden inverso Cuarto Conducta Al igual que los esravacas ellos mantienen las doce reglas de práctica axética Quinto Resultados Como su resultado aquellos que tienen facultades más agudas alcanzan el nivel de un Arhat Praty Kabuda que es como un rinoceronte y aquellos que tienen facultades más torpes se convierten en Arhats Praty Kabudas que son como loros Masabun Ellos llegan a la existencia final como resultado de tres oraciones de aspiración específicas Rezan para que su última existencia pueda ser en un mundo sin Budas ni Esravakas para que puedan alcanzar el despertar por ellos mismos sin la ayuda de ningún maestro y que puedan enseñar el Dharma en silencio a través de gestos físicos Segundo El Llana de los Bodhisattvas El Llana de los Bodhisattvas es la parte del Mahayana que pertenece al vehículo de las características Se denomina el vehículo de los Bodhisattvas pues una vez que se ha entrado en él tiene el poder de conducir a alguien a la gran iluminación pues su dominio de experiencia es vasto en términos de sus extensos medios hábiles y su sabiduría profunda debido a que produce beneficio y felicidad en los reinos superiores a corto plazo y en última instancia en la etapa del bien definitivo y porque lo lleva uno a cualidades más y más grandes a medida que uno progresa a lo largo de los caminos y las etapas se llama vehículo de características porque tiene todas las características de un camino que es una causa directa para producir el resultado último o sea el nivel de la bodega ahora se hará una descripción breve de su punto de entrada inicial visión meditación conducta y resultados primero punto de entrada los bodhisattvas practican sobre la base de su deseo de beneficiar a los demás están motivados por la bodhichitta que tiene como centro a todos los seres sensibles y se caracteriza por el deseo de establecer los a todos ellos al nivel de la bodhichitta perfecta libre de las causas y efectos del sufrimiento y con todas las causas y efectos de la felicidad con esta motivación ellos toman los votos del bodhisattva de aspiración y aplicación en la forma apropiada a través del ritual de la tradición de la visión profunda o la conducta basta ellos pueden observar los puntos de disciplina concernientes a lo que debería adoptarse y abandonarse y sanar y purificar cualquier imperfección segundo visión en lo que respecta a la base de su camino la forma en que determinan la visión si hablamos en términos de principios filosóficos el enfoque solamente es aseverar que los objetos externos no son reales y que todos los fenómenos no son sino la mente interior y afirmar que la conciencia que se conoce a sí misma y está consciente de sí misma desprovista de percepción dualista es verdaderamente real el enfoque del camino del medio es comprender que todos los fenómenos aparecen en la manera del origen dependiente pero que en realidad son vacuidad más allá de los ocho extremos de la elaboración conceptual a través de estos enfoques sobre la base de la explicación de los dos niveles de realidad ellos realizan completamente la ausencia de cualquier identidad fenoménica o yo personal tercera meditación en lo que respecta a su camino y como practican la meditación los bodhisattvas realizan y se adiestran en desarrollar su familiaridad con la indivisibilidad de los dos niveles de realidad y sobre la base de la meditación yógica que une samatha y vipashyana mediten en secuencia con respecto a los 37 factores de la iluminación mientras continúen en el camino del entrenamiento cuarto conducta ellos practican las seis perfecciones trascendentales para su propio beneficio y los cuatro medios de atracción por el bien de los demás quinto resultados ellos alcanzan el nivel de la budeidad que es el logro último en términos tanto de abandono como de realización pues ello significa abandonar todo lo que tiene que ser eliminado los dos oscurecimientos incluidos los vestigios habituales y realizar todo lo que debe ser realizado que se haya incluido dentro del conocimiento de todo lo que es y el conocimiento de su naturaleza ellos logran los dos tipos de dharmakaya para su propio beneficio y los dos tipos de rupakaya para el beneficio de los demás segundo los tres llanas internos del ascetismo védico estas son las tres clases exteriores de tantras el llana del tantra de kriya el llana del tantra del sharia y el llana del tantra del yoga uno podría preguntarse porque se llaman vehículos del ascetismo védico el motivo es que las tres clases exteriores de tantras subrayan aspectos de la conducta ascética tales como la purificación ritual y la limpieza y en este sentido son semejantes a la tradición védica de los bramines cuarto el llana del tantra del kriya los tantras kriya o tantras de la acción se llaman así porque se ocupan principalmente de la conducta exterior las prácticas de la purificación ritual y la limpieza y así sucesivamente el punto de entrada visión meditación conducta y resultados de este vehículo son como sigue primero punto de entrada el punto de entrada inicial al camino del vajrayana del mantra secreto es la transmisión de poder quemadura así que aquí uno recibe la transmisión de poder del agua que establece el potencial para madurar y convertirse en dharmakaya y la transmisión de poder de la coronilla de la cabeza que establece el potencial para madurar y convertirse en el rupakaya luego uno mantiene los amayas generales del kriya yoga tal como son explicados en los propios textos particulares segundo visión en términos de determinar la visión la base del camino uno comprende que la base de purificación la naturaleza de la mente en sí es la sabiduría de la claridad vacía y en última instancia está más allá de los extremos de dilucidación como por ejemplo existencia inexistencia apariencia y vacuidad luego uno visualiza los aspectos de la apariencia relativa que son aquello que se se debe purificar como las características de la deidad completamente pura tercero meditación en cuanto al camino y la forma de practicar la meditación esta se centra alrededor de cuatro realidades la realidad de uno mismo y la realidad de la deidad se practican por medio de los seis aspectos de la deidad visualizándose uno como la forma samaya y luego invocando al ser de sabiduría en el espacio enfrente de uno considerándose uno mismo como un sirviente y la deidad como el amo de uno luego uno se concentra en la realidad de la recitación del mantra que es el sonido y en la mente y la base y medita en la realidad de la concentración que consiste en permanecer en la llama continuación del sonido y culminación del sonido cuarto conducta uno efectúa las tres clases de purificación ritual se cambian los tres tipos de vestimenta se adopta una dieta de los tres alimentos blancos y practica el ayuno ritual y la recitación del mantra quinto resultados a corto plazo uno se convierte en un vidyadara del reino del deseo y en última instancia uno alcanza al despertar como vajradara de una de las tres familias de budas de la familia del cuerpo iluminado vajrochana de la familia del habla iluminada amitava o de la familia de la mente iluminada achovia quinto el yana del tantra charia el vehículo del tantra charia o tantra de la conducta se llama así porque coloca un énfasis igual sobre las acciones exteriores del cuerpo y el habla y el cultivo interior del samadhi también se llama el tantra de ambos o vaya tantra pues su visión se ajusta a la del tantra del yoga mientras que su conducta es semejante a la del krilla ahora se hablará un poco acerca de su punto de entrada la visión meditación conducta y resultados primero punto de entrada uno es madurado por medio de las cinco transmisiones de poder que incluyen las transmisiones de poder del bahra la campana y el nombre además de las transmisiones de poder del agua y la coronilla de la cabeza y luego mantiene los samayas del tantra charía tal como se describe en los propios textos particulares segundo visión la visión se determina del mismo modo que en el tantra del yoga así que se explicará más adelante tercero meditación uno se visualiza como el ser samaya y visualiza la deidad de sabiduría que se considera como un amigo enfrente de uno mismo y luego practica las meditaciones conceptuales sobre la sílaba el mudra y la forma de la deidad y la meditación no conceptual sobre la bodhichitta absoluta entrando permaneciendo y surgiendo cuarto conducta aquí la conducta es igual que en el tantra del crilla quinto resultados a corto plazo uno alcanza los logros comunes y en última instancia uno alcanza el nivel de un bahradara de las cuatro familias de budas es decir las tres mencionadas anteriormente más la familia ragna sexto el llana del tantra del yoga el vehículo del tantra del yoga se llama así pues hace énfasis en la meditación yógica interior sobre la realidad combinando medios hábiles y sabiduría su punto de entrada visión meditación conducta y resultados son como sigue primero punto de entrada habiendo habiendo sido madurado a través de las once transmisiones de poder las cinco transmisiones de poder de los discípulos agua coronilla de la cabeza baja campana y nombre así como las seis transmisiones de poder del maestro la transmisión de poder de la irreversibilidad transmisión de poder para ver la realidad secreta autorización profecía confirmación y alabar el aliciente uno mantiene los samayas tal como se describe en los textos particulares segundo visión la visión es considerar a todos los fenómenos como la deidad del vajradatu a través de la bendición de la vacuidad y la clara luz en donde se entiende que todos los fenómenos están más allá de la elaboración conceptual en un nivel último tercero meditación uno medita sobre el yoga de los medios hábiles visualizándose uno mismo como la deidad por medio de los cinco aspectos del despertar y las cuatro cosas milagrosas e invoca al ser de sabiduría que luego se disuelve en uno mismo y se sella por medio de los cuatro mudras y así sucesivamente también está el yoga de la sabiduría en el que uno descansa en un estado en el que la sabiduría no conceptual última es inseparable de la apariencia relativa de la deidad del bahra datu cuarto conducta uno practica el ritual de purificación y limpieza simplemente como un soporte quinto resultados como un logro mundano uno se convierte en un vidiadara celestial y como logro supramundano uno alcanza la iluminación en ganabiuá como una de las cinco familias de budas además de las cuatro familias previamente mencionadas también está la familia búdica de la actividad iluminada de amogasiri tercero los tres llanas secretos de los métodos transformadores poderosos estas son las tres clases interiores de tantra el llana del maha yoga el llana del anu yoga y el llana del ati yoga uno podría preguntarse por qué estos se llaman vehículos de los métodos transformadores poderosos es debido a que ellos incluyen métodos poderosos para transformar todos los fenómenos en gran pureza e igualdad séptimo el llana del tantra maha yoga el vehículo del maha yoga o gran yoga se llama así porque es superior al tantra del yoga ordinario ya que todos los fenómenos se ven como una manifestación mágica en donde las apariencias y la vacuidad son indivisibles una vez más describiré en breve su punto de entrada visión meditación acción y resultados primero punto de entrada una vez que nuestra mente ha sido madurada al recibir las 10 transmisiones de poder exteriores que producen beneficio las 5 transmisiones de poder interiores que capacitan y las 3 transmisiones de poder secretas y profundas uno mantiene los samayas tal como se describen en los textos segundo visión mediante líneas extraordinarias de razonamiento uno establece y luego realiza la indivisibilidad de los dos niveles superiores de realidad de acuerdo con los cuales la causa para la aparición de la naturaleza esencial las siete riquezas de lo absoluto están presentes espontáneamente dentro de la conciencia pura que está más allá de la elaboración conceptual y todos los fenómenos relativos aparecen naturalmente como el mandala de las deidades de los tres asientos tercera meditación en lo que respecta al camino y la práctica de la meditación el énfasis principal es en la etapa de generación en la práctica del yoga de la etapa de generación uno establece la práctica a través de los tres samadhis asegura que los tres de purificación perfección y maduración estén completos dentro de la visualización y una vez que la visualización está completa la sella con la instrucción sobre los cuatro clavos que aseguran la fuerza vital en la práctica del yoga de la etapa de culminación uno activa los puntos vitales del cuerpo bajra sus energías sutiles esencias luminosidad y así sucesivamente cuarto conducta uno mantiene una conducta elaborada carente de elaboración y extremadamente carente de elaboración quinto resultados a corto plazo uno alcanza los cuatro niveles de viria dara que son los resultados pertenecientes al camino y finalmente uno obtiene el fruto último y alcanza el nivel del bajra dara de unidad octavo el llana del anuyoga de la transmisión a través de las escrituras el vehículo del anuyoga o yoga que sigue se llama así porque enseña principalmente el camino de procurar o de seguir apasionadamente la sabiduría en la realización de que todos los fenómenos son la expresión creativa de la unidad indivisible del espacio absoluto y la sabiduría primordial una vez más abundemos un poco en su punto de entrada visión meditación conducta y resultados primero punto de entrada la mente de uno madura a través de las 36 transmisiones de poder en las que los cuatro ríos exteriores interiores de logro y secretos están completos y uno mantiene los samayas tal como se describe en los textos segundo visión a través del razonamiento lógico uno determina aquello que ha de conocerse el hecho de que todos los fenómenos se caracterizan como los tres mándalas en su naturaleza fundamental y realiza que esto es así tercero meditación aquí la práctica de la meditación consta de dos caminos en el camino de liberación uno practica el samadhi no conceptual de simplemente descansar en un estado que está de acuerdo con la esencia de la realidad en sí y el samadhi conceptual de la práctica de la deidad en la que uno visualiza el mandala del palacio que sirve de soporte y las deidades que tienen un soporte simplemente recitando el mantra de generación en el camino de los medios hábiles uno genera la sabiduría de la beatitud y la vacuidad a través de las prácticas de las puertas superiores e inferiores cuarto conducta uno practica la conducta que está más allá de adoptar o abandonar en el reconocimiento de que todas las percepciones no son sino la manifestación de la sabiduría de la gran beatitud quinto resultados al momento de la culminación de los propios cinco yogas no comunes del anu yoga que esencialmente son sus cinco caminos y las diez etapas que están incluidas dentro de estos cinco uno alcanza el nivel de samantabhadra noveno el yana del atiyoga de la instrucción esencial el vehículo del atiyoga o yoga supremo se llama así porque es el más elevado de todos los vehículos implica la realización de que todos los fenómenos no son otra cosa que las apariencias de la sabiduría primordial que surge naturalmente y que siempre ha estado más allá del surgimiento y la cesación la siguiente es una explicación breve del punto de entrada visión meditación conducta y resultados de este vehículo primero el punto de entrada la mente de uno madura a través de las cuatro transmisiones de poder expresivas de la conciencia o sea el rite sal one y uno mantiene los samayas tal como se explica en los textos segundo visión la visión se establece definitivamente observando directamente la naturaleza de la sabiduría que surge naturalmente en la que los tres callas son inseparables la esencia vacía de la conciencia desnuda más allá de la mente ordinaria es el dharmakaya su naturaleza cognoscitiva es el sambhogakaya y su energía compasiva que todo lo impregna es el nirmanakaya tercero meditación la meditación consiste en el enfoque de ir más allá de la resistencia para llegar a la pureza primordial kadak trecho a través de la cual los perezosos pueden alcanzar la liberación sin esfuerzo y el enfoque de la realización directa de la presencia espontánea a través de la cual aquellos que son diligentes pueden alcanzar la liberación con esfuerzo cuarto conducta la conducta está libre de expectativa y miedo y de adoptar y abandonar pues todo lo que aparece se despliega como la manifestación de la realidad en sí quinto resultados perfeccionando las cuatro visiones del camino uno obtiene el calla supremo el cuerpo de arcoiris de la gran transferencia y alcanza el nivel del glorioso Samantha Badra el décimo tercer Bumi conocido como sabiduría insuperable Yeshe Lama resumiendo el budismo Vajrayana divide el viaje hacia la iluminación en tres etapas principales y estas se llaman llanas que ya se explicaron anteriormente estos llanas generalmente se traducen como vehículos que te llevan por el camino hacia la llamada iluminación aunque cada llana sienta las bases espirituales para el siguiente llana no necesariamente se enseñan o se practican en secuencia los tres llanas básicos son primero el llana de la liberación individual que se empieza trabajando en uno mismo este llana se centra en las enseñanzas fundamentales como son las cuatro nobles verdades y las tres marcas de la existencia y las prácticas de atención plena y la conciencia el fruto en la salvación individual uno se libera de las ilusiones de un yo fijo e independiente y del sufrimiento que se causa a uno mismo y a los demás el segundo que es el bodhisat vallana de la sabiduría y de la compasión hemos eliminado el apego al llamado ego personal pero continuamos aferrándonos al mundo fenoménico cortamos ese apego con prácticas de compasión y enseñanza sobre el vacío se ve que el fruto de este yana es que nos convertimos en un bodhisattva y estamos libres de apegarnos tanto a nosotros mismos como a los demás y tenemos una compasión ilimitada por todos los seres y el tercer yana tántrico es el de la vigilia indestructible este yana toma la fricción como el camino porque la iluminación siempre presente es el punto de partida y la meta también se le llama el camino de los medios hábiles porque enseña muchos métodos esotéricos para transmutar la negatividad y revelar nuestra verdadera naturaleza como inmaculada y libre en este yana hay un fuerte énfasis en el papel del gurú como maestro y ejemplo de iluminación se dice pues que la bodaitad se puede lograr en una vida usando estos métodos enunciados anteriormente de los cuales se hizo la subdivisión al inicio del podcast bueno mis queridos amigos así se concluye esta información los llamados llanas y el famoso viaje hacia la iluminación un